bienvenido bienvenida a un nuevo vídeo de cómo dar una clase práctica de cocina online en directo estamos en el curso gratuito para aprender a dar clases prácticas de cocina online en directo curso en el cual he ido compartiendo con vosotros pues diferente información desde el primer vídeo os acordáis que hicimos un vídeo donde hablamos de bueno lo que era una clase práctica de cocina online hemos visto hacks hemos visto curiosidades hemos aprendido a hacer una auditoría hemos visto un montón un montón de información no existe un montón de conocimientos un montón de cosas que nos hacen falta para dar una clase práctica de cocina online ahora ahora vamos a llegar a la parte importante a la parte que creo que bueno parte importante todas las partes son importantes antes de seguir suscribiros al canal por favor aquí abajo botoncito campana y no os perdáis nada 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 de este contenido de valor que comparto con vosotros en mi canal de youtube compartirlo con amigos con compañeros cocineros con todas las personas que creáis que les puede resultar de utilidad toda esta información muy bien llega el momento de incluir vale hemos visto los hacks hemos visto la auditoría de conocimientos hemos visto pues bueno las claves de cómo ir dándole forma a nuestra clase pues ahora llega el momento de incluir en nuestra clase tenemos que incluir nuestras anécdotas personales nuestra experiencia lo que nos ha ido pasando con las diferentes elaboraciones con las diferentes bueno preparaciones que vamos a ir haciendo en la clase vamos a tener que introducir vamos a tener que compartir con nuestros alumnos todos esos pequeños bueno curiosidades o anécdotas que nos han ocurrido tanto con ingredientes como con elaboraciones como con platos como curiosidades en el campo todo lo que nos haya pasado porque porque de esa manera lo que vamos a hacer es humanizar nos vamos a humanizar los y al humanizar nos conectamos muchísimo más con nuestro alumno nuestro alumno nos deja de ver como un profesor y nos empieza a ver nos empieza a ver como una persona que está compartiendo compartiendo con ellos bueno pues todas 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 las cosas que le han ido pasando en sus años de experiencia en la cocina en los sus años de trabajo es importantísimo que seamos capaces de unir todos 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 no todas las experiencias todas las anécdotas todas son muchas que tengan que ver que tengan relación con el tema que estamos dando que tengan relación con los ingredientes que estamos usando en la clase que tengan relación con la receta que estamos haciendo y explicaremos cómo nosotros hemos vivido esos ingredientes como hemos aprendido de ellos como hemos vivido esas elaboraciones en que se basa nuestro conocimiento sobre ellas como hemos vivido esa receta y qué cosas curiosas nos han pasado no y siempre cuento una anécdota cuando yo me fui al campo a vivir en una de las veces que fui a la huerta vale vi vi a los día al abuelo de mis parejas en aquel entonces sacando cacahuetes del suelo yo me quedé así me quedé súper sorprendido porque el cacahuetes del suelo cacahuetes un fruto seco crecen los árboles y me acerqué y dije que esto que los habéis enterrado para 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 engañarme no claro el hombre aquel se quedó mirando y me dijo tú eres tonto vamos a perder el tiempo enterrando cacahuetes cacahuetes crecen bajo tierra queda así dios ya lleva diez años cocinando y diez años después de empezar a cocinar me enteré que los cacahuetes crecen bajo tierra esa anécdota contada va a hacer que el ambiente sea distendido que sea divertido que sea agradable vamos a estar durante tres horas compartiendo contenido compartiendo información hablando mientras nuestros alumnos cocinan en sus casas es importantísimo que se diviertan que se lo pasen bien porque si no nuestra clase va a ser una video receta o un tutorial esto es lo más importante así que nos vemos en el siguiente vídeo curso para aprender a dar clases prácticas de cocina online no te lo pierdas